¡Abre! ¡Abre! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Vámonos a punta de casa! ¡Ey! ¡Vámonos a punta de casa! Pino, 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 p Otra vez. Párense. ¡Parao, eh! ¡Parao, eh! ¡Ven, sí! ¡No, yo lo toco! ¡Dé, yo! ¡Parao! ¡Que amarre en el soco! ¡Que amarre en el soco! ¡Que no, yo lo toco! ¡Párense! ¡Que amarre en el soco! ¡Agarra! ¡Si no, yo lo toco! ¡Si no, yo lo toco! ¡Jo! ¡Dé, yo lo toco! ¡Es loco! ¡Y! ¡Bueno, señores! ¡Buenos tardes! ¡Que yo lo he llegado! ¡Que yo lo he llegado! Amarren esto loco, ven y no yo no toco Amarren esto loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren esto loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren al loco, ven y no yo no toco Amarren a los locos Amarren a los locos